En el caso mío fue mi primera asamblea presidiéndola y hubo una linda cantidad de gente y la verdad que estuvo linda la asamblea. Se resolvieron algunas consultas planteadas ahí y todos los puntos que teníamos en el orden del día, así que la verdad que todo positivo, estuvo linda. Haciendo un repaso del desarrollo, ¿cuáles fueron los principales puntos en los que hubo una toma de decisiones? Sí, o sea, bueno, como te comentaba hace un rato, la asamblea tiene una estructura ya de algunos puntos que son, por llamarle así, fijos, y después cuestiones puntuales que se trataron en esta asamblea, más allá de lo que fue el plan de inversión un poco desarrollado ahí, era la incorporación por parte de la cooperativa a la COP, la cooperativa de segundo grado que integran varias cooperativas de la región. Nosotros necesitamos que la asamblea nos diera por aprobado la posible incorporación a esta cooperativa y así fue, y bueno, ahora ya vamos a iniciar los trámites finales para formar parte de esta cooperativa de segundo grado. ¿Ese fue uno de los principales temas? Digamos que entiendo que sí, nada, a nosotros incorporarnos un poco a esta cooperativa, más allá de que no conozco el tema, quizás a fondo a fondo, sí nos va a permitir o nos va a abrir algunas puertas en distintos sentidos que entiendo que son muy positivas. ¿Esta agrupación está integrada por varias cooperativas del Valle de Calamuchita? Sí, yo no sé si son 12 cooperativas actuales del Valle de Calamuchita y creo que hasta Río Tercero llega, sí. Entre otros temas, ¿había interés especial en las instituciones que reciben también un fondo? Sí, las instituciones que reciben un fondo, en realidad la cooperativa solamente pone una herramienta que es recaudar y después ellos si lo distribuyen, sí, había unos temas ahí a tratar a través de una carta que nos presentaron ellos, que una era la actualización de ese monto y la otra cuestión era que este importe recibido lo van a dividir por las localidades en las cuales se genera, ¿no? O sea, en lo que corresponde a la cooperativa de la Villa, que es la zona de Ciudad Parque y Villa General de Belgrano. ¿Y hubo una actualización en el monto? Sí, hubo una actualización en el monto. Así como en otro punto, en el monto de las donaciones que también generamos todos los años, ese monto también lo actualizamos en un punto. ¿Y de cuánto, en cuánto se actualizó aproximadamente? Bueno, este aporte voluntario está dividido en residenciales y comerciales. Los residenciales pasó de 200 a 300 pesos y los comerciales de 300 a 500 pesos. Ese es el valor que se actualizó del ejercicio anterior a este ejercicio que estamos en tránsito, digamos. Otros puntos centrales, ¿tenía que ver con la renovación de parte del Consejo de Administración? Sí, totalmente. En este caso se eligieron, renovamos cargos, en realidad renovamos cargos titulares. Todos, Hugo Lurachi y yo, entró como vocal titular también Cecilia Miretti. Y los tres cargos de suplente y los síndicos son todos chicos nuevos. En el caso de los vocales suplentes ingresó Franco Ramírez, Tomás Llano y Martín Muñoz. Y en el lugar de los síndicos están Marcelo Treisi y Tomás Manabel, síndico titular y síndico suplente. Son gente que nunca ha estado en estos cargos. Marcelo creo que estuvo, Marcelo Treisi puntualmente algunos años y el resto no, el resto es todos y más jóvenes, cinco más jóvenes que han ingresado a participar, que está bueno. Y trataremos de que eso, de poder que se reaplique más y se regenere más, que haya más gente que quiera participar. Me parece que en ese aspecto se generan cosas nuevas. Bueno, se viene haciendo así, en parte yo en algún momento formé parte también de esa renovación. ¿Algún otro punto para destacar? No, la verdad que no mucho más como punto fuera de los puntos formales que tenemos que tratar en la Asamblea y que la Asamblea necesita que se apruebe. No hubo nada más en particular para tratar. ¿Se analizó algo de las inversiones a futuro, lo que se viene? Sí, sobre todo entiendo que en este ejercicio tenemos el desafío un poco de seguir estando a tono con el crecimiento de la localidad y la zona de cobertura que tenemos nosotros, con lo cual hay algunas inversiones, sobre todo en el servicio eléctrico, que tenemos que definirlas lo antes posible, entiendo, para poder seguir transitando con la calidad del servicio que prestamos actualmente toda esta cuestión. Hay un proyecto ahí de la provincia también para sumar algunas redes troncales, mejorarlas en realidad. Sí, en realidad lo que la provincia, por lo que estuvimos charlando hace un tiempo atrás con ellos, que ahora en noviembre o diciembre ya saca los pliegos para una licitación de una obra para hacer una línea de alta tensión hasta la zona del Río del Medio, por ahí estará la subestación transformadora, que es una línea de 132, la cual nos va a resolver una cuestión de fondo a toda la zona, no solo a nosotros, en cuanto a la cantidad de energía que nos pueden proveer. Hoy cada día estamos un poco más limitados en ese aspecto con las líneas que nos tomamos actualmente. Eso nos va a dar una perspectiva de realizarse a futuro, quizás hoy en el ritmo que se viene de 15, 20 años. ¿Con total normalidad se desarrolló entonces la Asamblea? Sí, bien, bien. La verdad que bien. Bueno, fue toda una... La primera. Para mí una experiencia nueva, pero bien, lindo, lindo.